Hay una asamblea ciudadana en la plaza del pueblo La gente está muy harta, con ganas de cambiar Tantas leyes injustas, tanta desigualdad Hay una asamblea ciudadana en la plaza del pueblo España quiere un cambio y nadie lo va a parar La gente se organiza exigiendo dignidad La gente se organiza exigiendo dignidad La gente se organiza exigiendo dignidad La gente está muy harta, con ganas de cambiar Tantas leyes injustas, tanta desigualdad Hay una asamblea ciudadana en la plaza del pueblo Murcia quiere un cambio y nadie lo va a parar La gente se organiza exigiendo dignidad Con la gente podemos, con la gente podemos, con la gente podemos Murcia Con la gente podemos, con la gente podemos, con la gente podemos Murcia Hay mucha hipocresía, no sé a quién creer Corruptos superricos, está en el poder Robándonos al pueblo, esto no puede ser Parar a los desahucios, no vendría mal En Chirona corruptos, no vendría mal La crisis se organiza exigiendo dignidad Con la gente podemos, con la gente podemos, con la gente podemos Murcia Con la gente podemos, con la gente podemos, con la gente podemos Murcia Con la gente podemos, con la gente podemos Con la gente podemos, Murcia Hay una asamblea ciudadana en la plaza del pueblo La gente está muy harta, con ganas de cambiar Y hay una asamblea ciudadana en la plaza del pueblo Vaya que en cambio, y nadie lo va a parar La gente se organiza exigiendo dignidad Guida Há 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!